La vida de la mayoría de la gente es un reflejo de su grupo de iguales. La sabiduría popular lo expresa de esta manera. Si se vive entre codornices, es muy difícil aprender a volar como las águilas. Hay entornos tóxicos y entornos estimulantes. Entornos que empujan hacia arriba y entornos que tiran hacia abajo. Entornos que alimentan la confianza y entornos que alimentan el miedo. Entornos que sacan lo mejor de uno mismo y entornos que reprimen el potencial que todo ser humano atesora en su interior. No hay nada peor en esta vida que estar rodeado de personas pesimistas, quejicas, victimistas y derrotistas, que han hecho de las excusas y la negatividad un estilo de vida. El entorno es la tierra en la que te cultivas, y unas tierras son fértiles y otras estériles. Cuida escrupulosamente con quien pasas tus horas. Ser grande que mi tiempo yo perdía, fueron pocas la gente que me echaron la mano y me empujaron para arriba, que a eso se les cuida. Humilde por herencia he crecido entre las vacas, la vida ya en el rancho es muy bonita sin igual. Saliendo de la escuela por un lado de mi viejo, cambiaba las libretas por las palas pa' cambiar. Saliendo de la escuela por un lado de mi viejo, cambiaba las libretas por las vacas,